El Consejo Nacional de Producción iniciará el martes 9 de julio de este año. El registro de personas productoras de frijol y maíz blanco en Pérez Celedón y en Buenos Aires. La inscripción se realizará por comunidades de acuerdo a los siguientes cronogramas. En el caso específico de Pérez Celedón, esta será la atención de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. El martes 9 de julio en COPE CEPROMA, el miércoles 10 de julio en ASOPRO DISPI, el jueves 11 de julio en ASOPRO Veracruz, el viernes 12 de julio en ASOPRO Guagaral, el martes 16 de julio en ASOPRO COVA, miércoles 17 de julio en ASOPRO El Águila, jueves 18 de julio en ASOPRO Concepción de Pilas. Requisito presentar su cédula de identidad. En el caso de Buenos Aires, la atención será el martes 9 de julio en Maíz de Boruca, el miércoles 10 de julio en el Salón Comunal de Changuina, el jueves 11 de julio en Apulpería Ojo de Agua de Térraba y el miércoles 17 de julio en el Salón Comunal de Changuina. Las personas productoras de frijol y maíz deben estar inscritas en el CNP para que la industria les dé prioridad en la compra, ya que la adquisición de granos que hagan a los productores nacionales es considerada en el establecimiento de su cuota de importación. También deben formar parte del registro quienes venden al programa de abastecimiento institucional del CNP por medio de las organizaciones inscritas como proveedores. Este registro se realiza en cumplimiento de la Ley 8763, Requisito de Desempeño para la Importación de Frijol y Maíz Blanco con Arancel Preferencial en caso de desabastecimiento, de acuerdo con la cual el CNP debe elaborar el informe técnico para cuantificar el volumen de desabasto de los granos mencionados y su distribución entre las industrias participantes en la compra nacional que podrán importar con arancel preferencial. Gracias.